Buenas tardes Miguel, qué gusto nuevamente tenerte por acá. Bueno, como todos los martes, hoy tenemos pues un día, una hora de psicología, de psicología bioenergética y en esta oportunidad te cuento Miguel que hemos, que he invitado a una expaciente que nos va a dar un poco de su testimonio y su experiencia de vida y cómo es que realmente cuando uno decide realmente tomar un poco su, las riendas de su vida o cuando está cansado de repente de llevar una vida no tan, no tan bonita puede realmente transformar su vida, no solamente de uno, sino de la familia y de todos los que nos rodean. Sí, nos encontramos con la señorita Elsa Bueno. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, emocionada y contenta de estar acá. Y espero que mi testimonio pueda servir a muchas amas de casa como yo que a veces se encuentran presas en situaciones de las que creen que no pueden salir y no pueden estar contentas y hacer una vida armoniosa. Bueno, para ubicarles, queridos oyentes, Elsa es una expaciente, una ama de casa que, bueno, vivió un momento, una situación bastante difícil, creo que como muchas amas de casa, pero que de un modo u otro se contactó con mi persona y llevó toda una serie de terapias y no solamente terapias, sino también charlas sobre el conocimiento de nosotros, básicamente la interacción que hay entre nosotros, acerca de nuestras emociones y, bueno, yo creo que logró superar una situación muy difícil que ella misma seguramente nos va a contar y, bueno, empezando. Mira, Elcita, dime tú, ¿qué te motivó a tomar las terapias de psicología bioenergética? Bueno, llegó un momento en mi vida que estaba pasando por una situación difícil de la que sentía que no tenía escapatoria y que no había solución y que lo único que quedaba era seguir existiendo sin visión adelante, sin alegría, ¿no? Y conocí de la licenciada Anila de la Peña y dije, voy a intentarlo. Total, ya no tenía otra solución, ¿no? Como que no tenía otra esperanza y dije, bueno. Y fui donde Anila y en la primera sesión que yo tuve, si bien es cierto no puedo decir que me curé en la primera sesión, pero cuando yo salí esa tarde de ahí, yo salí como si hubiera dejado una mochila inmensa atrás. Salí con tranquilidad, salí con muchos deseos de dormir y salí siendo una persona que ya no sentía que los demás me querían hacer daño ni que yo era una pobrecita, sino salí con deseos de armonía. Con ese deseo salí de ahí, de hacer las cosas bien, de armonizar, de amar, de no juzgar. Ah, mire, qué interesante. Realmente no tenía conocimiento de esa magnitud, ¿no? Pero, ¿cómo te sentías antes de acudir? Bueno, antes de acudir yo estaba siempre malhumorada, siempre no contenta con la vida que tenía, siempre cuestionaba que debía hacer esto, debía hacer otro, siempre sentía que no era valorada. Insatisfecha de tu vida. Insatisfecha. Muchas veces también sentía que no era querida, como yo debería ser querida, ¿no? Me sentía que nadie apreciaba, nadie me amaba como yo necesitaba ser amada. Algo que a veces esta terapia de psicología bioenergética incluye muchas veces un tipo de relajación, a veces moderada y a veces profunda, porque a veces induce a un tipo de hipnosis. El miedo a esta palabra, hipnosis, también conocerás, Miguel, es que la gente tiene un concepto como que, ay, yo no voy a estar consciente de todo lo que digo o hago, ¿no? Puede pasar algo conmigo. Sí. Dime tú, cuando tú estabas bajo esta terapia, ¿estabas consciente o inconsciente? ¿Cómo fue tu experiencia? Bueno, yo estaba consciente. Si bien es cierto, en algún momento de empezar, yo sentía miedo porque no sabía a dónde iba a ir, ni qué iba a decir, ni tal vez qué iba a encontrar, pero me llevase de tal forma que fue un camino tranquilo y ya no me cuestionaba, me dejaba llevar. Eso es importante, ¿no? Eso es importante a veces en todas las pacientes, que confíen un poco y que se dejen, y que dejen realmente que su inconsciente se manifieste, porque el objetivo de esta terapia es encontrar el origen del problema, ¿no? Y realmente cuando uno encuentra el origen de un problema que viene lo que expresaba Elsa, ¿no? Hay una liberación, ¿no? Se siente mucha paz, la gente, las pacientes salen pues con mucha alegría, con mucha esperanza, sienten como que hay una libertad. Sí, realmente, y verdad que también eso, que se van a dormir, ¿no? Sí, dormir toda la tarde. Es que es un movimiento energético. Sí. ¿No? Ahora, una pregunta, Elsa. Cuando, antes de ir a la terapia, tú te sentías muy insatisfecha, ¿no? Sí. Con mucho malestar, por muchas situaciones que sucedían en tu vida. Claro. Pero esas situaciones no cambiaron, ¿no? Porque la terapia no fueron a las situaciones, sino a ti misma. Claro. Y a pesar de que las situaciones no cambiaron, tú manifiestas que te sentiste totalmente diferente, mucho mejor. Claro, eso es verdad. Nada ha cambiado. Eso sigue ahí. Soy yo la que he cambiado. Soy yo la forma que, cómo veo ahora mi vida, ¿no? Claro, porque muchas personas que están escuchando decir, bueno, mi esposo, ¿no? Por mi esposo me siento mal, ¿no? Él es el que ha cambiado. Porque él me ha hecho tantas cosas, ¿no? Exacto. O mis padres, ¿no? Me causaron tanto malestar cuando era niño. O de repente los hijos no han salido, ¿no? Como uno ha querido. La situación económica no es la que uno, como tú dices, ¿no? La que uno aspiraba. O de repente tengo alguna enfermedad corporal, ¿no? Que me hace sentir muy mal, ¿no? Con dolores y uno dice, ¿por qué a mí? ¿No? ¿Por qué? Exacto, porque normalmente esa es lo que siempre pensamos, pues, ¿no? Estamos viviendo siempre una situación de victimismo, ¿no? Entonces, de ahí venía esta pregunta, a ver qué dices. ¿En qué aspecto de tu vida ha cambiado estas terapias y estas charlas? Bueno, que ahora soy una persona diferente porque me doy cuenta de quién soy realmente y de lo que valgo. Me siento como una reina. Soy la hija de un rey. Eso es tan importante porque realmente una de las cosas que se fomenta en los cursos, en las terapias, en los talleres, es quién somos realmente. Y muchas veces siempre les decimos, ¿no? Somos, pues, hijos de Dios, pero cómo vivimos realmente. Pero, ¿cuándo empezamos a darnos cuenta de eso? ¿Y qué dirías tú? ¿Cuándo empezaste a darte cuenta? Sí, una pregunta, ¿no? Porque antes que se me vaya esta idea que has dicho muy maravillosa, pues, es, me siento reina, hija de un rey, ¿no? Exacto. Pero, por ejemplo, hay personas que van a decir, mi papá era un borracho, ¿no? Mi papá era un mujeriego, mi papá le pegaba a mi mamá. ¿Qué rey va a ser mi papá? ¿Rey de la cantina? ¿Rey de la cárcel? ¿Cómo va a ser rey, no? ¿Cómo yo me voy a sentir reina? Pero cuando yo me refiero al rey, es a mi creador, al creador de todo el universo. Soy parte de él, pertenezco a él, desciendo de él. Así es. Y algo que es muy importante, queridos amigos, yo de repente quiero tocar algo. Tú tenías un conflicto con papá, con tu papá, ¿cierto? ¿No es cierto? Y que eso es importante porque, ¿no es cierto? Eso lo puedo mencionar. Sí, sí, sí. Él, bueno, no fue una relación, porque su papá prácticamente sentía que estaba fuera, ¿cierto? Fuera de tu vida. Sí, era una relación muy conflictiva. Sí, era un papá ausente, como un poco que se prende y se apaga, un poco amoroso, ¿no? Muy severo, con ideas muy antiguas, Inclusive, sí, él era de castigar con la correa. Violento. Violento, sí. Pero lo interesante está en lo siguiente, él, ella tenía ese problema y ese conflicto con papá, y realmente fuiste una terapia exclusivamente para eso, ¿cierto? Sí, ese era mi gran problema. ¿Qué hubo, qué cambio hubo después? Después de la terapia, empecé a sentir a mi papá como una persona, maravillosa, no era, no era lo que yo pensaba, él nunca me había querido herir, lo que pasa que él era un ser tan egoísta, que pensaba en sí mismo, pero no era que no me amaba, él me amaba a su forma, y también comprendí que todo lo que él tal vez me había lastimado, todo eso no me afectaba a mi espíritu, yo podía, yo podía ser, como era la persona maravillosa, podía haber afectado mi cuerpo, podía haber lastimado, pero me pude librar de eso, me pude sacarlo de mi espíritu, de mis pensamientos. Y eso, permíteme, para, quiero aclarar, cómo cuando, mire Miguel, cuando una persona se libera de un sentimiento tan profundo que marca, en este caso, por ejemplo, esta relación que él ya tenía con el papá, que había sido tan, hasta cruel, no solamente se libera de ese sentimiento, con ello se van miles de pensamientos que están en relación a eso, porque, ¿qué cambia en ti? ¿Tú vuelves a pensar lo mismo, esos pensamientos que antes tenías? No, porque cuando yo siempre evocaba a mi papá, me venían sentimientos de, de cólera, de ira, no sé, pero ahora yo evoco a mi papá, y en la terapia lograste cambiar eso, yo me acuerdo que se cambió, se cambió como una película, y se cambió, y yo me veo de la mano de mi papá, yo me veo caminando con él, entonces, ahora yo le evoco a mi papá, que ya no está en vida, y yo le evoco con amor, y cuando lo recuerdo, digo, wow, mi papacito, digo, ¿no? Mire, eso es sanación, eso es realmente sanación. Ya no lo juzgo, ya no lo juzgo, ya no lo juzgo, y con él se va toda una serie de, de, de pensamientos que marcan la vida, que amargan a uno, y hace que uno esté más puerto, ahí en un círculo, en un círculo vicioso, repitiendo situaciones, y viendo otros papás, que me agrede, y, y algo importante, cuando pasamos esto, entre la relación, con tu pareja, ¿cómo fue la relación con tu pareja? ¿mejoró? Porque también había conflictos, ¿cierto? Claro, en eso mejora, porque yo pienso que, mucho de, de las heridas que tenemos, la traemos al presente, y buscamos a la persona, a la persona que represente, todo ese dolor, entonces, estamos ahí, en ese tirijala, ¿no? cuando logras sanar, y logras, este, comprender, en este caso, como yo comprendí a mi padre, ya dejé de ser tan, este, de juzgar a, a mi esposo, ¿no? De juzgar, de, de ver lo, lo, lo malo en él, este, empecé a mirarlo con amor, y sobre todo, con misericordia, que él tiene errores, como los tengo yo, como todos, ¿no? Sí. Y lo más interesante, ¿cómo es tu relación ahora? Bueno, ahora, si bien es cierto, no puedo decir que mi relación es perfecta, que todo fluye con amor, que todavía hay ciertas cosas, que a veces como pareja tenemos, porque los dos tenemos genio muy fuerte, pero lo más bonito, y lo más hermoso, que puede pasar, un poquito de tiempo, y los dos comprendemos, y nos llevamos bien, y arreglamos nuestras diferencias, él ha cambiado, yo he cambiado, entonces, y tratamos de pasar el, más en armonía, como que hay más comprensión, él comprende ya mis estados de mal humor, que a veces los tengo, y cuando los tiene él, yo también comprendo sus estados de mal humor. Entonces, algún conflicto, pequeño conflicto, es superado rápidamente. Es superado rápidamente, que siempre va a haber, y los tengo. Claro. Y los tengo, porque no puedo decir que. Estamos en un proceso todavía, ¿no? Claro, claro. Pero ese poquito, que se pueda ver, avanzado, ¿cómo se evidencia, ¿no? ¿Tú cómo dirías, cómo evidencias en tu vida actual, lo que tú has avanzado, tanto en las terapias, con los, con las charlas? Que ya no me quedo en esos momentos, salgo de ahí. Rápidamente. Salgo rápidamente. No me quedo ahí sintiendo lástima de mí misma, y maldiciendo, y con ideas negativas, sino que salgo de ahí. Me veo desde afuera, y respiro, y trato de vivir la emoción, de no ocultarla, de dejarla salir fuera, para saber por qué fue, ¿no? Eres más consciente de tus emociones. Algo que, algo, mira, Miguel, que me pareció interesante, justo cuando estábamos, hace un momento, me comentaba, de que cómo, hace poquito, estuvo de viaje, con una familia, ¿no? con otra pareja, y, y, la relación de ellos, bastante armónica, si es cierto, ha mejorado sustancialmente, entonces, la otra familia, también la otra pareja, le decía, oye, ¿qué has hecho? ¿No? O sea, ¿qué has hecho? ¿Qué le ha, cómo decía? ¿Qué has hecho para que, tu esposo cambie? ¿Qué le decías? A ver, cuéntame. O sea, bueno, yo no hice, él, yo no lo he hecho cambiar a él, le digo, ¿sabes qué ha pasado? Que la que ha cambiado, he sido yo, cuando yo he cambiado, él también ha cambiado, él ha cambiado, porque yo he cambiado, yo ya no soy la misma, y me dijo, pero, ¿y cómo se logra eso? Bueno, le digo, en mi caso, yo no lo logré sola, yo, yo, yo tuve ayuda, le dije, tú, tuve a una persona que me llevó de la mano, me ayudó a, a hacer ese cambio en mí, y el cambio es progresivo, le digo, entonces, ella me decía, yo quiero, yo quiero también cambiarme. Claro, te vuelves un modelo, ¿no? Y definitivamente repercute, por eso, uno cambia, todo cambia, ¿no? Y hay algo en la que, ¿cómo te sientes contigo misma? Bueno, conmigo misma. Básicamente, con tu libertad, algo que siempre pregono, Miguel, siempre digo acerca de la libertad de las emociones, ¿no? Libertad emocional. ¿Cómo crees tú que eso, tú lo evidencias? Sí, porque ahora, como te digo, yo me siento libre, pero no libre en el sentido de que puedo hacer lo que quiera, sino libre cuando, en tomar mis decisiones, siempre con respeto hacia mi esposo. Yo soy libre de ir a algún lugar, él va a otro lugar, yo no me molesto si él se va a una reunión con sus amigos, él también no se molesta si yo me voy a un cine con mi hermana, tenemos esa libertad. No lo obligo a hacer cosas a él que no quiera, ni él me obliga a hacer cosas que yo no quiera. Y lo mismo pasa con mis hijos. Si no quiero acompañar al mall con mi hija porque estoy cansada, no voy, no voy, ya no, ya no, ya no digo, ay, a pesar de que esté cansada voy a ir porque la quiero, porque necesito ser una madre buena, porque una madre acompaña a sus hijas, no, si no quiero ir, no voy. Y eso nace con el aprender a quererse. Ella antes, cuando ella decía, yo me reconozco quien soy, y yo soy una hija de un ser superior, ¿no es cierto? Entonces, pero, ¿cómo se manifiesta eso? Con el amor que uno tiene a uno mismo. Y ese amor, después voy a transmitirlo al resto. Pero cuando yo empiezo a quererme, a valorarme, a sentir realmente el ser extraordinario que soy, y que merezco no solamente mi amor, mi respeto, mi fidelidad, empiezo también a ver no solamente al resto, y también a tomar atención cómo me relaciono conmigo misma. Si algo verdaderamente no quiero, pues no lo hago, ¿no? No me vengo, no me, no me, no me veo, este, con un revólver bajo en la silla. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que, bueno, pues este, a estar diciendo, haciendo cosas que, que no me siento bien? Y se aprende a lo que es a vivir en coherencia, ¿no? ¿Qué dirías con respecto a eso? Esa, esa palabra coherencia me, como que yo no sabía mucho el significado. Cuando ella me explicó lo que era la coherencia, yo lo empecé a aplicar a mi vida, sentí como una liberación, una libertad, y una tranquilidad. Y por ende, el hecho de yo ser coherente con lo que quiero, hace que también esté tranquila yo con lo, con mis sentimientos, porque no estoy haciendo nada forzado, ¿no? Ni, ni tú te fuerzas, ni fuerzas. Ni fuerzo a los demás. Así es, ¿no? Hay, hay un respeto, no solamente para contigo, sino también para, con el resto, que eso es muy importante, ¿no? Esa tú, de tu experiencia, ¿no? Que lo has pasado, a veces unas señoras dicen, bueno, yo tengo que sacrificarme, ¿no? Por mis hijos, ¿no? No, no me siento bien con este señor, ¿no? Que ya ni quiero mencionarlo, ni esposo, lo siento, ¿no? Porque me ha sacado la vuelta, etcétera, etcétera, pero tengo que sacrificarme por mis hijos, ¿no? Mis hijos tan pequeños, tengo que, no deben perder un padre, tengo que aguantarlo, tolerarlo, o sea, viviendo mal, ¿no? Sí. Viviendo en desarmonía, pero uno se sacrifica por los hijos. ¿Qué hay de esas personas, desde tu propia experiencia, que lo has superado, ¿no? Claro, bueno, tal vez en un momento todos hemos estado ahí pensando que lo hago por mis hijos, ¿no? Pero llega una parte en la vida que entiendes que si tú aceptas las cosas como son y no tratas de cambiar a la otra persona, y quien cambia eres tú, y si ese cambio que tú has tenido repercute en la otra persona y te das cuenta de que sí hay una esperanza de vivir en armonía, sucede, o sea, no es tanto de que me voy a sacrificar y voy a vivir, eso no funciona, porque estaría siendo yo una víctima, y viví mucho tiempo tal vez siendo víctima, y no, no, no te trae eso, la felicidad. También considerando de que uno efectivamente se hace protagonista, ¿no? Entonces, y si hago algo, no lo hago desde la perspectiva del victimismo, sino que mis acciones son manifestaciones de amor. Claro. Y que la única gratificación que consigo es la alegría del servicio, ¿no? O son regalos a aquellas personas que yo tengo, le tengo aprecio, cariño, entonces no hay una expectativa, no hay una ganancia bajo el brazo que estoy esperando, ¿no? Porque cuando actuamos con el autosacrificio, es porque estoy esperando algo, ¿no? Y si actuamos en base al autosacrificio, pues definitivamente siempre vamos a estar frustrados, porque la otra, las otras personas no saben acerca de nuestro sacrificio, y por supuesto no vamos a lograr o obtener lo que nosotros queremos, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, ¿cómo te sientes ahora, Melcita? Bueno, vivo una vida tranquila con mis problemas, siguen estando algunos ahí, a veces tengo mal humor también, ¿no? Pero la gran diferencia es que no me quedo ahí, salgo de ahí, llego a comprender y soy más consciente de mis emociones. Eso es lo que justo quería tratar, porque algo que yo hincapié realmente acerca de los cursos, en los talleres, es hacernos responsables de nuestras emociones, tomar conciencia, y muchas veces, te voy a decir, que se ve como que algo que no es tan fácil, ¿no? Pero ¿cómo voy a observar? Voy a tomar atención, y se hace complicado, o se toma como que fuese así un poco más complicado. Desde tu experiencia, ¿tú crees que estás siendo más consciente de tus emociones, y cómo lo manifestarías? Bueno, sí, porque cuando tengo ciertos episodios, a veces de cólera, o regreso, ¿no? Porque a veces regresas. Sí, a veces regresas. A veces regresas. Siempre estamos así. Entonces, me observo, veo esa emoción, la siento, y ya no trato de cuestionarme y decirme, no, ¿por qué? Sino que la dejo fluir, y la dejo salir, ¿no? Y salgo de ese cuadro, ¿no? Salgo de ese cuadro. Yo me acuerdo algo que fue muy interesante. Ella cuando estaba en el proceso de tomar conciencia de sus emociones, pasó algo muy interesante que ella comentaba, ¿no? Creo que, tú lo puedes contar, estabas esperando, creo que tu esposo, y se demoró. Hace un evento, este, viajamos a Estados Unidos, y yo, por cosas del vecino, me quedé sin celular, y mi esposo me dijo, te recojo acá a la una de la tarde, y eran las tres, y no me recogía, y yo no tenía celular, estaba en una ciudad extranjera, de pronto me sentí abandonada, pasaban las horas, hablaba poco inglés, nadie me quería prestar su celular, no me acordaba el celular de mi esposo. Entonces, me quedé, por un momento, en shock, en el aire. Entonces, empecé a angustiarme, a angustiarme, a angustiarme, y lo único que empecé fue a llorar, a llorar. De pronto apareció mi esposo, asustado. ¿Pero qué ocurrió cuando estabas con esos sentimientos, que tú me comentaste? Ah, ya, bueno, este, empecé a pensar, ¿por qué? ¿Por qué tanto lloraba? Y evoqué un sentimiento de que mi papá me había abandonado. No era mi esposo, era mi papá el que regresó ese mismo sentimiento, era mi papá el que me había abandonado, y me había dejado de pronto en el aire, y yo no tenía a quién acudir. Entonces, cuando regresó mi esposo, me acuerdo que empecé a llorar, y él me pedía disculpas, porque se había quedado dormido en el estacionamiento de al lado, esperándome. Ya. Entonces, esa era la explicación, que se había demorado tanto, y me pedía disculpas, pero yo en el camino iba pensando, iba pensando, y cuando iba pensando esto de mi papá, todo se difuminó. Claro. Y yo volteé, le dije a mi esposo, discúlpame, no eres tú, no eres tú el que, discúlpame mi reacción, no eres tú el que me ha hecho nada, soy yo la que he tenido que curar ciertas heridas de atrás. Y eso es lo interesante, ¿no? Llegar realmente, un momento a tomar conciencia de nuestras emociones, y que podemos, realmente, liberarnos de esa forma. Técnicas y técnicas, a veces se les da, por eso que a veces son varias sesiones, para que se tenga la posibilidad, de poder experimentar, y algunas dificultades, si yo lo hice así, le hice así, pero no entendí, entonces se va corrigiendo, y la experiencia, o sea, el conocimiento aplicado, pues llega a lo que es la sabiduría, ¿no es cierto? Entonces, ella también recordó cómo podía manejar sus emociones, y lo interesante es que descubrió eso, porque no era esa la, como podríamos decir, la causa, ¿no? Que su esposo, porque se había quedado dormido, no, el sentimiento que había tenido en ese momento, dadas las circunstancias, que se sentía pues mal, abandonada, como que le había dejado, no era pues el esposo, sino que había, era pues un patrón, un programa que había vivido en su niñez, y lo pudo liberar sola, y eso es extraordinario, ¿no? Sí, me ha hecho yo acordar, varias experiencias, ¿no? Semejantes, por ejemplo, una pareja donde la señora llega tarde, ¿no? Al cine, porque el hombre lo ha invitado al cine, y el hombre le comienza a gritar, pude ver eso, ¿no? De una manera así muy, era un amigo, estaba esperando para entrar a todos, ¿no? A su pareja, y bueno, ha pasado cinco minutos de la película, ¿no? Pero le hace todo un lío, ¿no? Un grito, casi hasta le pega, y uno decía, no es para tanto, menos cinco minutos de la película, ¿no? No creo que valga la, esa cólera, ¿no? que tenía, pero después de la película, ¿no? Porque ya, bueno, en realidad casi ni vio la película, creo, con tantas cólera, claro, casi mienta, ¿no? Pero ya nosotros lo calmamos, todo, pero después él se dio cuenta, ¿no? Pero con nosotros, ¿no? Porque solo no se iba a dar cuenta que no estaba molesto por los cinco minutos, estaba molesto porque, por ejemplo, una de sus palabras fue siempre, siempre llegas tarde, ¿no? Siempre me haces esto, ¿no? Siempre me arruinas cuando yo quiero ser, cosas así, ¿no? Entonces él estaba acumulando experiencias, y que como tú dices, realmente no era sola con ella, ¿no? Claro. Tiene relaciones con sus padres, que estaba ahí, pero él no era consciente de eso, que él se sentía víctima, ¿no? Exacto. Que él quería ser feliz, y que la otra persona le arruinaba, ¿no? El estar alegre, ¿no? Viendo una película, y que siempre, Cuando uno dice siempre, en realidad es una mentira, ¿no? Porque no siempre uno hace las cosas mal. Todo el mundo son así. Todo el mundo, y siempre me fastidia, y total, él después recapacitó, ¿no? Pero en ese momento le costó demasiado malestar, ¿no? El haber una cosa tan pequeña, y eso lo he visto tantas veces, Cuando, por ejemplo, un niño, ¿no? Están ahí haciendo una travesura, uno puede reaccionar de diferente forma, ¿no? Pero a veces reacciona también violentamente, ¿no? Eres un malcriado, y lo golpea, y lo golpea al niño, ¿no? Sí, sí. En realidad no es por el hecho que acaba de hacer. No. Es porque está guardando tantas cosas en su mente. Y en ese momento ese hecho lo trastorna a uno, ¿no? Exacto, y son los estímulos que a veces activan puesto lo que uno tiene, ¿no? Por eso es que muchas veces, las situaciones de crisis son muy saludables, porque en las situaciones de crisis salen sentimientos y salen pues emociones que nosotros ni siquiera nos imaginábamos, ¿no? Porque todo, mientras estamos en nuestra zona de confort, mientras todo está bonito, pues somos pues lindos, ¿no? Pero muchas veces podemos decir que no nos conocemos, cómo podamos reaccionar ante circunstancias, ¿no? Por ejemplo, a veces esto mismo de la violencia, lo que últimamente por la televisión que pasaba de esta pareja de, y lo digo porque es bastante conocido, lo difunden, Alejandra Baigorria con este chico Guti Carrera, ¿no? Entonces, cómo escuchaba a esta chica, porque pasó un video, y donde el otro decía, no, pero él, él me acosaba, él me gritaba, él, ¿no? O sea, también en el pan de víctima, y este, y se escuchaba pues en la, en la, un grabado que decía, pues el otro decía, sí, y tú, este, ¿con quién estás? Con esos, ¿no? Con esos sinvergüenzas, con esos tal por cuáles, tú, qué cosa crees, quién eres, y ella, ella se enganchaba en eso, y nuevamente, ¿no? Sí, tú no sabes con quién estás, ¿no? Yo soy tal persona, cualquiera quisiera estar conmigo, entonces, ahí no hay nada más que pues una, un, una relación, este, conflictiva, ambos están completamente inconscientes, ¿no? Trabajando con, y, y activados frente a lo que, a lo que están viviendo, pues, y a veces no nos damos cuenta, no nos damos cuenta que siempre estamos respondiendo a esos, a, a estímulos que lo único que hacen, ¡much! Machucaro, un programa que nosotros tenemos, y no es nada más que pues este, no es miedo, o inseguridad, ¿no? Que mientras nosotros no seamos conscientes de ello, seguiremos, pues, en lo mismo, ahora no será con esa persona, y, yo digo, este, ya lo denunció, ya lo publicó, porque pobrecita, ella era, pues, este, víctima de esto, pero de seguro que igualito conseguirá otra persona, ¿no? Y al igual este chico también, Guti, ¿no? Que aparentemente muy seguro de sí mismo, pero frente a una situación y a una crisis, realmente él, él decía, ¿no? Este, sí, pero un momento de cólera, no me he dado cuenta, pues, que yo la quiero tanto, y se manifestaba, pues, una inseguridad manifestada con, con celos hasta patológicos, ¿no? Y eso, pues, este, no nos damos cuenta, ¿no? Algo que me llama bastante la atención de Elsa, es que ya está dando el testimonio, ¿no? De que uno puede estar libre, ¿no? Libre del dolor, ¿no? Del sufrimiento, porque a veces una persona se encasilla, ¿no? Dice, no, ya esta vida, ¿no? Es tan dura, ¿no? Por mi niñez, ¿no? Estaba conversando justo esta semana con un amigo que había tenido una niñez muy dura, ¿no? Entonces, toda su vida, hasta ahora, ¿no? Sigue siendo dura, porque nunca ha salido, ¿no? De, de ese plano del, del sufrimiento de la niñez, y lo va repitiendo, repitiendo de, de múltiples formas, ¿no? Ya tiene bastante edad y, y todavía sigue siendo muy infeliz, porque no ha aprendido, ¿no? Que eso ya pasó, porque el golpe, el dolor, como tú decías, ¿no? El golpe físico, ya hace tiempo que pasó, ¿no? Pero el dolor emocional, ¿no? De ese golpe, todavía queda, y en este caso, tú ya lo pudiste liberar. Sí, me siento libre de, de, de todos esos, este, dolores, heridas de mi niñez, que he tenido también muchas, como sabe mi terapista, he tenido, creo que las peores experiencias que puede tener una niña, y, pero, ahora las recuerdo, las veo desde lejos, y digo, bueno, es algo que tuve que vivir para aprender algo de eso, no me cuestiono, no me juzgo, no me siento menos. Hay algo que, que, realmente, si una persona, lo incorpora, dentro de su vida, realmente, es, maravilloso, ¿no? ¿Qué es lo que dirige en tu vida, Elcita? Quiero que, de repente tú lo digas, ¿no? ¿Qué es lo que marca en ti? ¿Qué es lo que prima? Porque, tú, este, todas las cosas que te acontecen o suceden, lo tomas de una forma más optimista, ¿a qué se debe eso? Bueno, a que he entendido que, todo lo que vivimos, vamos a sacar alguna experiencia, algo bueno para nuestra vida, quizás, estés pensando que, a esto que me está sucediendo, qué terrible, que es, al final, de, de todo, algo bueno saldrá de esa experiencia, tendrás un aprendizaje, un crecimiento, te hará más fuerte, cada batalla dice que nos hace más fuertes, más poderosos. Claro, esa, esa premisa que nosotros, que debemos tener, yo creo que, queridos oyentes, y nosotros tenemos esto bien claro, que nosotros siempre, vamos a obtener, lo que nosotros creemos, y si esta premisa mayor, hay, hay una fuente, poderosa, que siempre, siempre, quiere lo mejor para mí, ¿no es cierto? Claro. Y que todo lo que me suceda, tiene un porqué, un propósito, un propósito, para que seguir creciendo, y siempre, para mi bienestar. Si yo lo tomo desde ese punto de vista, bueno, todo lo voy a tomar de la mejor forma, ¿cierto? Y ya no te vas a angustiar, sabes que, eso va a pasar, y que algo bueno, vas a aprender algo de eso. Exacto, eso es algo que es muy, muy, muy importante. Me da esa tranquilidad. Eso es vivir en seguridad, ¿no? Y eso es vivir también cuando uno ha aprendido a estar, aceptar las cosas, y esa, esa aceptación, pues, parte por el reconocimiento de quienes somos. Cuando empezamos a aprender realmente, a reconocernos, ¿no? A querernos, a valorarnos, ¿no? Y, lo más interesante, que con esta liberación, y con este reconocimiento, no solamente la vida se nos hace más fácil, en un aspecto de repente relaciones, sino en todo, ¿no? ¿Tú has podido ver, experimentar esto? Bueno, sí, en mi familia, con mi madre, con mis hermanas, y sobre todo, que ya no tengo esos sentimientos, de juzgar, y de cuestionar a nadie, ¿no? Trato de mirarlos con amor, cuando a veces algo no es como yo quiero, lo miro con misericordia, y digo, bueno, yo también he estado ahí en algún momento. Eso es lindo, ¿no? Eso es lindo. Finalmente, entendernos, que todos estamos dentro de, con todos esos sentimientos positivos, y negativos, que todo lo que a veces juzgamos, hasta del peor de las personas, tenemos parte de ello, y que podemos juzgar, a seres que están, pues, ciegos, sordos y mudos, ¿no es cierto? Entonces, mirarlos con amor, y parte del amor, es verlos con compasión, con misericordia, con el entendimiento, realmente eso nos libera, nos libera enormemente, ¿no? que bueno, el cita, realmente ha sido una linda experiencia, que hayamos podido contar contigo, ¿no? Y que tú lo expreses, viendo a veces casos, de algunas amas de casa, de mucha gente, a veces se cree, que a veces no podemos superar, ¿no? Y yo creo que Miguel, ¿no? Como tú puedes ver, este, que más esta experiencia de ella, ver que sí se puede, y todos hemos pasado, en algún momento, situaciones difíciles, pero que lo podemos superar. Claro, creo que esa, esa bueno es un ejemplo, ¿no? De un caso bien duro, ¿no? Sí. De una vida de niña, con muchos problemas. Muy duro. Y que ahora está satisfecha de la vida, ¿no? Gozando de la vida, sintiéndose que puede controlar su mente, ¿no? Que puede ser libre, ¿no? Con problemas y todo. Sí, sí, sí. O sea, el conflicto siempre se va a suceder, porque un hombre y una mujer tienen diferentes formas de pensar, ¿no? Así es, así es. Cada uno tiene diferentes familias, ¿no? Sí. Diferentes pareceres, pero el conflicto se puede superar, como tú dices, ¿no? O sea, hay un momento que uno discute, un momento que no está de acuerdo, pero no tiene por qué estar, pues, rencor, ¿no? Rechazo. Eso, eso, el rencor. El resentimiento, ¿no? Que el resentimiento que es, decía, es algo que está, es pandémico, realmente, ¿no? Y, y bueno, pues nosotros, este, aprendiendo, manejar esto, realmente, no solamente, no somos, somos libres, no solamente nosotros, sino, hacemos un bien a todos, ¿no? Sí, o sea, se puede, ya no contagiar el mal humor, sino contagiar el, la paz, ¿no? La calma mental, ¿no? Tú cambiaste, tú no esperabas que cambiaran los demás, ¿no? Mi esposo no cambia, yo no puedo ser feliz, ¿no? Mis hijos no cambian, yo no puedo ser feliz. Tú tomaste tu responsabilidad en tu propia vida, ¿no? No en la vida de los demás, en tu propia vida, lo asumiste, lo lograste, y se vieron los resultados también increíbles, Porque uno dice, bueno, yo cambié, pero los demás no cambian, ¿no? No se va a dar, ¿no? No se va a dar solamente que uno cambie, sino que uno se da cuenta que también, ¿no? Está influyendo constantemente en los demás. Definitivamente, el cambio es así, o sea, porque es que nosotros solamente nos enfocamos en el aspecto físico, pues, nosotros creemos que solamente es con nosotros, siempre nos hemos visto, pues, como que poco o nada podemos influenciar, no solamente en nuestra vida, sino en el resto, porque creemos que somos materia y punto, pero está demostrado que no solamente pues somos esto, sino que también somos energía, y esta energía está en continua interacción con todo el resto, no solamente con todas las personas, sino también con esa energía universal, que finalmente es lo que nos va a dar esto, ¿no? Este entendimiento y esta comprensión de cómo nosotros estamos interactuando constantemente nuestra energía con esta energía universal que está a nuestro servicio, es lo que nos permite tener una vida realmente más tranquila, una vida realmente como nos merecemos realmente, ¿no? Y en esta oportunidad, bueno, Elsa manifiesta, a verlo, cómo lo ha vivido ella realmente, y la vida realmente que ahora la tiene, ¿no? que yo ya después a veces conversamos, a mí es un placer realmente, sí, porque qué lindo ya verla desde otra perspectiva, ya no como paciente, sino como ese ser humano extraordinario que ya enseña, ¿no? Y que cada vez se vuelve más sabio, porque el conocimiento en un inicio, cuando lo vamos adquiriendo, tenemos que ponerlo en práctica, muchas veces todos tenemos de una u otra forma, vamos adquiriendo conocimientos, pero no lo ponemos en práctica, y la diferencia es esta, ¿no? Yo creo que todos los oyentes, este, debemos sacar algo muy importante de lo que ahorita estamos escuchando, que es quién decidió hacer algo por su vida, y no solamente hizo algo, sino que lo puso en práctica, no se comprometió consigo misma, y eso que es lo que trae sabiduría, ¿no? Conocimiento y práctica es sabiduría, y muchas, muchas cosas de pronto va descubriendo en la misma persona, yo a veces cuando converso con ella, a mí, aparte que es algo encantada, y nos realmente disfrutamos, este, estar, este, conversar, todo, entonces, yo digo, wow, ¿cómo, cómo, cómo va a creer, cómo uno va creciendo, y cómo va creciendo esa persona, y ahora ella, a veces, te enseña también, ¿no? Eso es extraordinario, porque pasa cosas, y wow, mira, sí, ¿no? Y qué bien, y eso son emociones extraordinarias que alimentan, que nutren, no solamente, pues, a todos los que están con ella, ni siquiera, ni siquiera, este, tiene que decirlo, sino simplemente, a veces las personas con tan solo estar ahí, este, juntitos, pues se benefician, ¿no? Creo que la mayoría nos estamos identificando con, con Elsa, ¿no? Todos sus problemas, también todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, todos tenemos descontroles, ¿no? Y sufrimientos, pero acá estamos encontrando ya una guía, ¿no? Que nos brinda la licenciada Anila de la Paz, Peña, cada uno tiene que hacer su proceso, ¿no? Uno es responsable. La licenciada no nos va a hacer cambiar a nosotros, ¿no? Somos nosotros los que asumimos el reto. En la decisión de hacerlo. En la decisión de hacerlo. Y aplicarlo, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo puede ser esta guía, ¿no? Bueno, podrías, entonces, mencionar, ¿no? Cómo se van a hacer los talleres, las terapias personales. Mira, las terapias, generalmente ahí, la persona, como, como lo explicó, siempre está muy consciente, muy lúcida de todo, aún entrando a veces a una relajación profunda, siempre, siempre está muy, este, consciente de todo lo que ocurre. Y, tú sabes que para accesar a veces al inconsciente, la persona no puede estar despierta, muy lúcida, ¿no? Tiene que estar en un estado de relajación muy profundo, si bien es cierto, muy consciente, para poder guiar y encontrar el origen del problema que está viviendo en ese momento y que realmente quiere solucionarlo. Mira, el poder que tenemos en el inconsciente es tan maravilloso que la técnica exacta a veces varía de una a otra persona, porque tú, durante la terapia vas encontrando una serie de indicios y que te vas conduciendo. Y es más, de pronto ahí, tú simplemente eres un canal para que eso se desarrolle. Y hay cosas extraordinarias que cada una lo vive, que no solamente implica la decisión. Cuando se hacen las terapias directamente, se va y se libera, ¿no? De repente es más rápido. Ahora, por las terapias, por los talleres y los cursos que se hacen, también hay un sostenimiento, como para que uno pueda seguir conociendo y entendiendo esa interrelación, ¿no? Que hay entre nosotros. Y no hay un sostenimiento, sino que no hay un sostenimiento. Y 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 no hay un sostenimiento.